bienvenidos a mi canal a muchas mamás les encanta que regalen detalles de decoración es por ello que hoy voy a hacer uno reciclando una lata de atún vamos a ver cómo se hace teniendo la lata limpia y seca vamos a pintarla con pintura acrílica blanca yo ya tenía por acá la lata pintada van a imprimir una imagen de una amita antigua la que no les guste y saben muchísimas en google voy a hacer estas líneas para cortar para que me quede la foto con más pequeñas para que la foto se proteja voy a aplicarle esmalte pero también la pueden plastificar ahora vamos a pintar esta parte con pintura acrílica color rosada en el centro no hay necesidad de pintar y pintamos con negro esta parte voy a aplicar silicona líquida acá en esta parte en este fundito para pegar una cadenita pero también pueden pegar perla continua o perlita sería para decorar esta parte nos quedaría así voy a utilizar cinta adhesiva de yute que la consiguiendo el arciclipo sólo cuatro mil pesos ya que en esta parte me di así voy a cortar yo pegué tres partes pero pueden pegar las partes que quieran cuatro voy a utilizar porcelana fría para hacer unas florecitas y hacer los pétalos así como lagrimitas aplicamos silicona líquida en esta parte, antes de aplicar silicona líquida si deseaban pintar ese espacio lo pueden hacer con negro o con pintura dorada pero yo lo quise dejar así bueno acá en este centro voy a pegar la bolita y con este punzón voy a hacer el huequito así y voy a dar la forma a la florecita o hacer estas rayitas con un palillo en esta parte aplicamos silicona líquida y pegamos una piedrita brillante o una perla atrás tengo todas pegadas que fueron tres voy a utilizar este esta cintita que es como de pasta de florecitas la conseguí en un almacén de adornos y me llamó la atención me gustó mucho para hacer este vídeo aplicó silicona líquida en esta parte y voy a pegar tres nos quedaría así vamos ahora a pintar con pintura clica negra y pintamos también las florecitas a mí me gustó pintar las rosaditas aunque también pueden hacerle sombrita dorada recuerden que todo lo que hagan lo van a dejar secar muy bien ahora con pintura dorada voy a descargar para hacer con unas pinceladas de dorada para resaltar las florecitas creo que se ve muy bien bonito vamos descargando el pincel recuerdo que no nos quede muy cargado de pintura nos quedaría así ahora sí vamos a pegar la imagen teniendo ya todo bien seco de nuevo voy a utilizar porcelana cron para aplicar silicona líquida en este borde hice una tinta de porcelana y la vamos a pegar así con un punzón o un lapicero le vamos a hacer esta textura esto lo hice para que este borde que es como cortante no quede ahí así bien que bonito ahora con la cúbrica dorada voy a darle con unos pinceladitos a las flores vamos a pintar así para que se vea más bonito inclusive lo pueden hacer o dejarlo así también la voy a pintar este extremo de la parte superior y este de la parte inferior y por último terminamos pintando esta parte se vea mejor voy a utilizar una tapa de un frasco de café de Nescafe pequeña la porré con yute y vamos a pegarla con silicona caliente esta sería como la base de esta decoración parece que queda muy bien esta parte para que nos quede más pulida voy a aplicar silicona líquida ah se me olvidaba pueden pintar esta parte dorada también puede hacer una bolita de yute y pegarla bueno voy a tomar hilo de yute y voy a dar varias vueltas para decorar este empate para que no se vea mucho y pegamos así con el hilo de yute vamos a hacer un moñito y lo pueden usar también con cabulla lo organizamos bien y cortamos acá estas puntas voy a aplicar silicona líquida y pegamos acá el moñito van a hacer otra florecita que sería para decorar esta parte del frente la pegan encima del moñito me parece que se ve muy bonito a mí personalmente me encantó bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que el tutorial les haya gustado si es así manito arriba comparte el vídeo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal hasta mi próximo vídeo